Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un monumento emblemático de la ciudad dedicado al Benemérito de las Américas, me refiero al Hemiciclo a Juárez. Desde finales del siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz comenzó la proyección y construcción de varios monumentos dedicados a los principales episodios de la historia nacional, la época prehispánica, la conquista, la independencia, entre otros. La idea original era colocarlos en ese orden en las glorietas de la avenida más importante de la ciudad, el Paseo de la Reforma. Como sabemos, varios fueron los monumentos que se instalaron en dichas glorietas, los Indios Verdes, el Monumento a Colón, el Monumento a Cuauhtémoc y la Columna de la Independencia. En la última glorieta, a la entrada del Bosque de Chapultepec, se proyectaba la construcción del Monumento a Juárez y la República Restaurada, que desafortunadamente no se concretó, además de que sería una contradicción política, ya que en su momento Juárez y Díaz fueron rivales políticos. Sin embargo, cercano al Centenario de la Independencia, don Porfirio reconoció la importancia histórica de Benito Juárez y mandó, por fin, construir un monumento para honrarlo. Comenzado en 1909, se terminó en el tiempo récord de 10 meses, pero no se colocaría sobre el Paseo de la Reforma, sino en la Alameda Central. En el costado sur de la Alameda, se desmontó el kiosco Morisco, llevándose a la Colonia Santa María de la Rivera, para en su lugar construir el Monumento Juarista. Proyecto del arquitecto Guillermo Heredia, el monumento está hecho en mármol de Carrara, con forma semicircular y de estilo Art Nouveau con una fuerte influencia griega. En la parte superior, al centro, se encuentra el principal conjunto escultórico, obra del italiano Lazzaroni, y que representa a don Benito Juárez, sentado y flanqueado por dos alegorías femeninas. La Gloria, que celebra el triunfo de la República, colocando una corona de laureles sobre las sienes del Benemérito, y la República, que descansa su espada con la punta sobre la tierra, significando el final de la lucha por nuestra segunda independencia, mientras que con la mano derecha, levanta la antorcha del progreso. En la parte inferior, se encuentra otro conjunto escultórico, presidido por un águila republicana con las alas abiertas, y en el paramento, decorado con grecas de estilo prehispánico, descansan dos grandes leones. En el centro, el monumento ostenta un gran medallón, con laureles que enmarcan la leyenda al Benemérito Juárez, la patria. El monumento, de 7 metros de altura y un peso de 70 toneladas, fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz el 18 de septiembre de 1910, como parte de los festejos por el Centenario de la Independencia. Desde entonces, ha sido escenario de diversas ceremonias oficiales, así como de manifestaciones, siendo dañado en ocasiones, pero conservándose como el monumento más importante a Juárez en la ciudad, así como uno de sus mayores íconos, el cual debemos conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal!